Hola Nakamasuelis del señor, como se hallan todos los queridos guapetones que estamos por aquí. Muy buena, bellos, ¿cómo lo lleváis? EGED se dio por finalizado en el capítulo anterior, en el 1124, que nos lo confirmó el editor de Ichiro Koda. Es oficialmente el cuarto arco más extenso de One Piece. Es una locura la extensión que tienen todos los arcos de One Piece desde la entrada al nuevo mundo prácticamente. Dicho esto, Río Poneglyph, mérito evidentemente y créditos a nuestro Río Chan, ¿vale? Dice, presentamos nuestro nuevo proyecto Road to Río Poneglyph, idea original de Galvez Stack y Darth Pool. En esta ocasión el volumen 1 abarca un recopilatorio del mensaje de Vegapunk. Vamos a ver en qué consiste, pero bueno, recordemos aquí Vegapunk se pone a... ¿Qué postura tiene ahí Vegapunk? Es como que está así, pero con la lengua para afuera. Vamos a ver, ah mira, Road to Río Poneglyph. Me parece que está bastante bien... bastante bien explicado esto, ¿no? La geografía del mundo en la antigüedad. Ojo, que esto parece que está guapo, ¿eh? En el pasado la gente no navegaba entre islas como en la actualidad. Se cree que en el pasado existieron varios continentes. No como ahora, que ahora solamente existe uno, recordad. Ahora el único que conocemos es la Red Line y lo demás son islitas sueltas. Y aquí, como bien dice nuestro Nakama Vegapunk, ojo, antes el mundo no iba por islas. O sea, la gente, yo que sé, igual tenía coches, si te los cuidas. Era mucho más avanzado todo, ¿eh? Igual tenían naves espaciales. Todo lo que conocemos hoy en día como islas en realidad son solo pequeños fragmentos continentales de lo que alguna vez fueron aquellas tierras. Claro, o sea, literalmente los puntos más altos que sobrevivieron a la inundación. El mundo se enfrentó a una serie de eventos cataclísmicos que provocaron que el nivel del mar subiera 200 metros. No fue ningún desastre natural lo que provocó el hundimiento de los continentes. Esas mismas armas que fueron las culpables de dicho desastre todavía existen en la actualidad, esperando ser despertadas y utilizadas de nuevo. Fue el uso de las armas ancestrales lo que le causó tal acontecimiento catastrófico hace 800 años. Todo lo que estaba en la superficie del mundo hace mil años yace en el fondo del mar. Eso me parece heavy, ¿eh? O sea, tener en el fondo del mar restos de antigua civilización me parece increíble y espectacular. O sea, a mí me hypea mucho no ser conscientes del mundo oculto que existe en One Piece. El mundo va a hundirse en el mar. Va a ser provocado por el hombre, es decir, que no será producto de un fenómeno natural. En el presente, alguien ha usado un arma ancestral para desaparecer el reino de Lulusia. La destrucción de Lulusia trajo consigo un terremoto de escala mundial y provocó que el agua del planeta subiera un metro de altura. Se dice que solo necesita que suba cinco metros de altura el nivel del mar para inundar todo el mundo. Esto lo dijo Doflamingo. Y seguramente tenga toda la razón del mundo. O sea, tú subes cinco metros el nivel del mar y la has liado Petunia, ¿eh? Los crímenes de Vegapunk. Intentó crear una fuente de energía inagotable. Llegó a crear la llamada Mother Flame como fuente de energía. La Mother Flame es aún imperfecta. Esto realmente lo llegó a crear Vegapunk. No es que lo descubriera ni nada del estilo. Un fragmento de la Mother Flame fue robada y con ella hicieron funcionar un arma ancestral para desaparecer a Lulusia. Vegapunk York fue la culpable del robo del fragmento de la Mother Flame. Esto es sinvergüenza de aquí. Se siente culpable por haber permitido que con el uso de la Mother Flame que él creó activara una de las armas ancestrales y la usasen para desaparecer a Lulusia. No se siente culpable York, ¿eh? Se siente culpable Vegapunk Estela. Investigó todo lo que sucedió en el siglo vacío. Descifrar los Ponegles, básicamente un gran crimen. Al igual que a los eruditos de O'Hara, logró descubrir información sobre un gran reino tecnológicamente avanzado que existió hace 900 años. Averiguó sobre la historia de un hombre llamado Joy Boy. Se enteró de la guerra que se libró hace 800 años y que continúa hasta el presente sin haber un ganador. Sin haber un ganador, pero ahí sigue Im, ¿eh? De momento diría que ha ganado Im. O sea, luego, a ver, es como que Im ha ganado la batalla pero no la guerra. ¿Sabes? Es un poco eso. El conflicto fue por una lucha de ideales sin saber a ciencia cierta quién representaba al mal y quién a la justicia. Es un misterio. ¿Cuál fue la razón que inició la guerra? La verdad que esto es un tema que tenemos bastante olvidado y que deberíamos de tener en cuenta, ¿eh? O sea, ¿por qué se inició una gran guerra? ¿Qué tenía el reino antiguo? ¿Por qué los otros reinos se juntaron para tumbar el reino antiguo? O porque el reino antiguo era una amenaza de malos, porque era una amenaza de buenos y la unión de los 20 reinos era mala. O eran buenos y el reino antiguo malo. Es que aquí lo deja entrever Vegapunk, ¿eh? No está del todo claro quién representa al mal y quién al bien. Así que cuidado. Las armas que se utilizaron en dicho conflicto bélico eran tan avanzadas que aún en la actualidad nadie sería capaz de replicarlas. Eso me parece fuerte. Quitando el propio Vegapunk, realmente no hay gente tan avanzada. En el mundo de One Piece, ¿eh? Como mucho el Germa con los Binesmoke y Vegapunk. O sea, ¿me vas a comparar a Emeth con el Vergaforce 01? ¿Me lo vas a comparar? Existen tres armas ancestrales que llevan el nombre de un dios. Plutón, Poseidón y Urano. Plutón duerme bajo el país de Wano que existe hace 800 años. Del cual no sabemos nada. Que parece, visto lo visto con Lulusia y con lo que parece que es Urano. Igual no estábamos en lo cierto pensando en que los tres son personas que manejan una gran bestia y hay un barco de por medio o tal. Sino como que parece que cada uno va un poco por separado, ¿eh? Poseidón reencarna a la princesa sirena de los Jojin cada varios cientos de años. Y sobre Urano no se sabe nada salvo que todo parece indicar que sea el arma que se utilizó contra Lulusia, ¿correcto? Es lo que apunta. La derrota del hombre llamada Joy Boy marcó el final del siglo vacío. Aquellos, que son los únicos que conocen la historia completa de lo que sucedió en el siglo vacío, son la tripulación del rey de los piratas Gold y Roger. Se desconocen los motivos por los que, a pesar de haber averiguado todo, no actuaron, sino que simplemente desaparecieron. Es cierto, yo creo que esto es porque se sabe que eran 20 años, 20 y pico años, cuando se iban a juntar el nacimiento de las tres armas ancestrales y que todo iba a encajar perfectamente. Y entonces dijeron, no es nuestro turno, no nos toca a nosotros. Ya ves, alquimista, Cor, ya ves, a mí también me da un poco de toque. Me raya mucho que dos armas ancestrales tengan nombres de dioses romanos, pero dieron a la primera a un dios griego, Poseidón, en vez de su contraparte romana, que es Neptuno. Joy Boy. Nació en el reino antiguo hace 900 años. Es llamado el primer pirata de la historia. Y se le identifica con el dios del sol, Nika, de las leyendas de Elbaf. O sea que puede ser que el origen de la leyenda de Nika provenga de Elbaf. Yo aquí tengo cierta apuesta personal que comentar, ¿vale? Y es que yo creo que Nika, ya lo comento en varios vídeos, pero bueno, os lo explico rápidamente. Nika nunca existió. Pero para mí Nika es un ser mitológico, un ser de cómics, de manga, de TVO, de lo que haya en el mundo, de lo que hubiera en el pasado, del mundo de One Piece, como Sora, el guerrero del mar, que sí que existe, pero realmente no, ¿sabes? Que es una tira de cómics muy famosa en el North Blue. Es un pequeño guiño a lo que fue Nika seguramente en aquella época, que siempre digo, Nika fue el Superman de esa época, el boom definitivo del siglo vacío. Entonces, Joy Boy, de aquel entonces, era ultra, ultra, ultra fan y seguidor de este Nika. Porque era superfan de sus cómics, de sus mangas o de la historia cómica que fuera, para mí. Y cuando empezaron ya a poder crear las Akuma no Mis, con la tecnología y la ciencia, en ese momento, Joy Boy dijo, yo quiero ser como Nika, yo quiero ser el guerrero de la liberación, yo quiero ser este dios que sale en los cómics. Como si aquí, de repente, se pueden crear superpoderes y te dicen, yo quiero la Zoan de Superman, ¿sabes? O sea, algo así. Entonces, Joy Boy la tuvo. Entonces, nos vamos a el siglo vacío, donde en Warland, tierra de guerra, se dio el epicentro de la batalla, de la guerra, de la historia del siglo vacío. Una guerra que dejó todo reventado y que solamente dejó una cosa en pie, que fue el árbol Adam. Ese lugar es Warland. Y quien ayudó a liberar a los gigantes, quien ayudó a salir de la guerra y de estas movidas tan chungas, fue Joy Boy con el poder de Nika. Entonces, desde ese entonces, adoran a Nika como si no hubiera un mañana. Es como si ahora Luffy empieza a salvar a una generación entera y a él le llaman Nika. Tiene la Zoan de Nika. Pero no es Nika, es Joy Boy que se convierte en Nika. Pues es exactamente eso para mí. Poseía un cuerpo con propiedades elásticas que utilizaba para pelear. Joy Boy era enemigo de lo que hoy conocemos como el gobierno mundial. Ellos creaban una organización conocida como Fuerzas Aliadas para enfrentarlo. Veinte reinos conformaban la alianza, puesto que Joy Boy y su gente eran muy fuertes. Joy Boy legó las armas ancestrales a las generaciones futuras. Se desconoce el motivo. Me parece espectacular que Papuj nos cuente cosas del siglo vacío. Fue 800 años, un grupo formado por veinte reyes, formado de una poderosa organización conocida como el gobierno mundial. Me parece increíble que sea una puta estrella de mar la que nos cuente eso por primera vez. Me parece increíble. El mensaje para el clan de los D. Antes de que fuese interrumpida la transmisión por el Gorosei, Vegapunk lanzó un último mensaje para aquellos que portan la D en sus nombres. Sin embargo, no pudo ser escuchado con totalidad. Al reanudarse la emisión, menciona que espera que su mensaje llegue a todos aquellos que posean la voluntad heredada generación tras generación. La batalla por la supremacía. Hostia, qué épico, ¿no? Todo bien aquí apañadito, bien montadito. Serio lo que no bagui. Justo como Shanks, tiene pasada en la tripulación de Roger, por lo que se le considera altamente peligroso por la marina y el gobierno mundial. Me parece increíble eso. Tiene como respaldo entre sus subordinados a dos antiguos Ichibukai, Dracul Mihawk y Sir Crocodile. Bueno, bajo su supervisión, relativo. Cuenta en su haber con un ejército fiel de peligrosos piratas que escaparon junto a el de Impel Down. Y a la par de todo lo anterior, tiene nexos con gente del inframundo, cierto. Monkey D. Luffy. Algo me suena este hombre. Uno más de los Yonko, quien al parecer heredó la voluntad de Joy Boy y de una manera todavía desconocida va a terminar llevando al mundo al nuevo amanecer. Es usuario de los tres tipos de Haki a buen nivel, además de poseer una fruta mitológica de las más poderosas. Cuenta con una fruta de 5.600 pirata y 7 capitanes aliados a su servicio. Tiene en su poder 3 de los 4 Ruth Poneglyphs que se necesitan para llegar a Laugh Tale. Y espérate a que lleguemos a Elbaf y el señor misterioso le dé el cuarto Ruth Poneglyphs y a chuparla. A Kagami no Shanks. Uno de los Yonko y heredero natural de Roger al haber sido parte de su tripulación, siendo un grumete en la misma. Shanks por sí mismo es un rival temible al ser usuario experto en al menos dos de los tres tipos de Haki según lo he visto hasta el momento en la obra. Además posee una espada Meito, la cual, aunque se desconoce su rango, se cuenta que mantenía duelos con Dracul Mihoke en el pasado. Sí hombre, será una Saijo o Guazamono de primer grado que te cagas. A Kagami posee una de las tripulaciones más equilibradas, cierto, lo dijo el mismísimo Oda. Al igual que el extinto Shirohige, cuenta con una flota pirata de muchos aliados que no durarán en prestarle su ayuda si la necesitase. Siendo un antiguo tripulante de Roger es probable que sepa sobre ciertos requisitos para llevarlo a Laugh Tale. Por ejemplo, las ubicaciones de los Ruth Poneglyphs y el paradero del último. Sí, ahí juega con cierta ventaja nuestro pelirrojo, eh. Y por último, pero no menos importante precisamente, Mariseri Dittich, alias Kurohige. Comodoro de los piratas de Kurohige, otro de los Yonkou. Si hay una persona que puede tener intranquilo a Shanks, ese es Kurohige. Surge de las filas de la segunda división de los piratas de Shirohige. Usuario confirmado de dos tipos de haki, el de observación y el de armamento. Además poseedor único de dos Akuma no Mi, la Yamiyami y la Gura Gura, lo cual lo hace un enemigo formidable para quien sea. Formidable y difícil y curioso, desde luego. Al igual que los Akagami, también cuenta con una flota. En este caso, un ejército de piratas, todos provenientes de Hachinosu, la isla de los piratas. Además, cuenta con su propia tripulación, los 10 capitanes titánicos. Pedazo de tripulación, también te digo. Su carta de triunfo podría ser todo el conocimiento que le transmita Caribú en el momento que se revele la información sobre las armas ancestrales de Poseidón y Plutón que nuestro querido Kurohige posee. Seguimos con la batalla por la supremacía. Hostia, me gusta este desglose, eh. Gobierno mundial. En el gobierno mundial se encuentra el rey del mundo, Im, Inusama, con todos los recursos ilimitados que tiene a su disposición, además del capitán de la Orden de Caballeros Divinos, Figarland Garlin. Este tío, cuidado, eh. Cuidado con Garlin. Luego tenemos a la Armada Revolucionaria. Desde el frente de la Armada Revolucionaria tenemos a Monkey D. Dragon y a su segundo al mando, Entei, Sao. El emperador de las llamas Sao. También en la carrera está Kuzan, de quien no sabemos los verdaderos motivos por los que actúa y cuáles son sus planes. Pero te digo también, que nos pusieran aquí aparte a Aokiji en vez de obviar que estaba dentro de Kurohige, es una evidencia más, por si no había suficientes, de que Aokiji algo hay con Aokiji y yo creo que Aokiji va a ser tan importante al final de One Piece. Aokiji ahora mismo es el Itachi de One Piece. Quedaos con eso, ¿vale? Luego tenemos la Marina. Por su parte, la Marina ostenta dos candidatos más. El líder de la Marina, Akainu, y la nueva cara de la organización naval, Kobi el Héroe. Ya ves el puto Kobi, tío. Qué lejos va a llegar el cabrón, ¿eh? Y finalmente tenemos a un misterioso personaje del cual no tenemos información alguna, ni su nombre, apariencia o bando al que pertenece, que podría tener alguna relación con el hombre de la quemadura del cual se habló al final del arco de Wano. Yo creo que es perteneciente a los Kamino Kishindan. Fíjate este tío. Pega Punks. Shaka. Corresponde al nombre de la encarnación de Buda Siddhartha Gautama. ¿Ah, sí? Siddhartha Gautama nació como el príncipe de un reino tribal del clan Shakya en Nepal, el cual le abandona la vida para la ciega tras conocer, después de un paseo por la ciudad, la vejez, la enfermedad o la serenidad de un asceta vagabundo. La historia de Siddhartha Gautama está guapísima. Lilith. Es conocida como un demonio femenino de la mitología hebrea, la cual fue la primera mujer creada por el dios judio cristiano desde el polvo, al igual que Adán. Al contrario de Eva, no es una figura que se someta a Dios o al hombre que le fue entregada. Esta es más figura malvada. Eva es más como buena, ¿no? Mientras que Lilith es mala, malvada. Edison. Thomas Alva Edison fue un inventor científico y empresario de EUA, Estados Unidos de América. Desarrolló varios dispositivos como el fonógrafo o la cámara de cine. Además, fue de los primeros que aplicó principios de la producción en cadena y gran escala, por lo que se le reconoce como uno de la industria contemporánea. Dice que Edison es de los que más rápido iba. Edison era el de las ideas. Edison es el que inventó la bombilla y cuando tú tienes una idea, es como ese guiño, esa metáfora de que se te enciende la bombilla. Entonces, que el que se le ocurran las ideas y se le enciende la bombilla literalmente sea el nombre del que creó la bombilla, es gracioso. York. Respecto a York, no puede hallar ningún dato relacionado con algún personaje científico, histórico o mitológico, por lo que lo más probable es que Oda lo haya hecho a propósito como pista, para que identificáramos al traidor. Lo único que se puede contar sobre ella es que su nombre se pronuncia Yoku, es decir, codicia en japonés. Ah, mira, Yoku. Pitágoras. Pitágoras de Samos fue un gran matemático griego, conocido principalmente mediante sus seguidores, los pitagóricos, pues no se conservan escritos originales de él. El teorema de Pitágoras es de sus invenciones más reconocidas. Pitágoras está guay porque Pitágoras era como el que apuntaba y el que... Sobre todo el que apuntaba las ideas de Edison. Edison tenía las ideas, no la Tomás Edison, y Pitágoras las apuntaba y las ordenaba. Un poco pues como al final lo que hace un matemático, ¿no? Un matemático te expone ahí todos los datos y toda la información y te lo reúne, te lo... O sea, al final te lo suma, te lo multiplica, te lo resta, te da resultados, pero en base a unir y concluir cosas y ordenarlas de una manera u otra al final. Atlas. Era la deidad que liberó a los titanes en la batalla contra los dioses olímpicos y fue castigado por Zeus a sostener el peso del mundo. Era conocido por ser el fundador de la astronomía. También hay otro Atlas mitológico, hijo de Poseidón y gobernante de la Atlántida. Reino que se decía era muy poderoso y avanzado para su época. Ha tenido una pequeña referencia seguramente a Atlas a nivel de sostener el mundo, que es que Atlas ha estado bastante tiempo cargando a Kuma. Entonces, bueno, Kuma es más grande que un mundo, ¿no? Pero... Vegapunk y la Luna. Es curioso como Oda sigue jugando con la imagen de la Luna y su relación con algunos de los personajes de su obra. Tal es el caso de Vegapunk, Atlas y Pitágoras. Y Edison son nombres de cráteres lunares. ¿Ah, sí? Además, los budistas relacionan a la Luna llena con Shakyamuki, Siddhartha. Por su parte, existe un fenómeno astronómico llamado Black Moon Lilith. Así se le llama a la Luna cuando se halla en el punto más alejado de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. En cuanto a York, no he podido hallar alguna relación con el satélite natural de la Tierra. Como nota final, Estela es el nombre con el que se conoce a un Sol o estrella que tiene satélites rodeándolos. Este último sí que está guay. Que Estela se llame así a raíz de esto, de que tenga satélites rodeando. Está guay. Y con esto cerramos este análisis. Está bastante guapo, ¿eh? Evidentemente, Vegapunk no se para a analizar uno a uno como se para aquí. Pero esto sí que lo menciona Vegapunk. Que quien encuentre el One Piece tendrá en sus manos cambiar el mundo. Y que eso es una batalla por la supremacía. Entonces, él habla y hace alusión a toda esta gente que estamos viendo por aquí. Entonces, está guay desarrollarlo. Y luego, como detallito extra, pues nos hemos metido ahí un análisis de los Vegapunks. Por si había algún Nakama despistado por ahí que no se ha enterado de las referencias, básicamente. Yo algunas no las conocía. La mayoría sí, pero algunas no. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un besazo enorme, Nakamasuelis. Se os quiere mucho. Chao, chao. Chao, chao.